El Albacete Palompié ha vuelto hoy a los entrenamientos con energías renovadas tras su empate ante el Elche. No se ganó, pero se vio una clara mejoría que debe confirmarse el próximo domingo en la Rosaleda del Málaga. A pesar de no pasar del empate, el juego y actitud que los albaceteños tuvieron ante el Elche les ha hecho ver con claridad el camino a seguir. Evidentemente la situación no es buena, si miras a la clasificación, pero bueno, yo creo que hay que quedarse con el cambio que dio el equipo el domingo. Yo creo que se vio un equipo que quiso ganar el partido en todo momento, no hubo ni primera ni segunda parte, fue un partido completo de un buen albacete que esperemos que sea la línea seguirá partida ahora. Tan seguros están que hasta Cámara tiene claro que jugando así hay muchas opciones en Málaga. Por supuesto, jugando como jugamos el domingo, por supuesto la opción en Málaga y en todos los lados. Yo creo que la actitud del equipo en el campo y el juego que se desplegó yo creo que es para ganarle al Elche, al Málaga y a quien se ponga adelante. Lo que pasa es que hay que mantener esa línea que es lo complicado. En el regreso al trabajo han participado con normalidad Biagini y Azcorra que no pudieron estar ante el Elche por senda lesiones.